Piedra continúa imparable, trabajando en beneficio de nuestros jóvenes, entregando un total de 23 becas para que inicien sus estudios de inglés y computación básico y avanzado, a través del CETEC, invitando a interesados en superarse a participar en el programa municipal de becas. Mayor información en esta alcaldía, así trabaja Piedra, por el futuro de nuestros jóvenes, porque trabajando juntos y con Piedra, ganamos todos.